Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy Sofentrón Pep Carrera y de la Ciudad México tengo el gusto de presentar a mi compañero amigo. En esta esquina el cacique Nacolpan, el lumalí del pancacio, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Darjoaco. Amigo, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Una semanita más, ya entrados en el mes de septiembre para muchos considerado el mes de la lucha libre. Y aquí estamos nosotros para platicarles desde lo más sobresaliente, lo más interesante o saber qué chingados se nos ocurre hablar en esta emisión. Si hay información, no tan basta como en ocasiones anteriores, pero bueno, gracias por acompañarnos una semanita más. Claro que sí, mi estimado, como tú lo mencionas, este mes no solamente es el mes patrio, es el mes de la lucha libre. Tenemos bastante información a esto referente, pero ya llegó aquí con ustedes, tan esperada la señora, tarde pero sin sueño. Daniela Herreras, la arenera con gafete nivel platayo, preséntese, por favor. Buenas tardes, su merced, mira, aquí llegando tarde, es que estaba complicado eso del pase de visitas ahí en el reclub, entonces vos me hicieron tardar en la fila, pero ya estoy aquí. Ah, tú también andas ahí en Liberé Nadal. Nunca me metes en otro reclubio. Ya vas a hacer, ya traes tu playera también de justicia para. No, 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 en otro reclubio, en otro reclubio, no pasa, es que ustedes de qué andan pensando muchachos, la verdad. Mira, mamás no me vayas a acabar como Paola Durante, mamás te aviso por. No, ¿qué pasó? Que voy a decir, esa iba al reclusario, pero bueno. Primero invítenme los tacos y ya luego platicamos. Ah, bueno, está pues. Señores, continuamos el mes de septiembre con los programas 167 y ya lo saben, amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito logístico. Tanto nacional como internacional, pero antes de comenzar rápidamente, amigos, escuchas, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Dicho esto, comencemos, señores, episodio 167 de lucha central útil en español, con que comenzamos con nada más y nada menos que el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya les habíamos comentado la semana pasada de que nuevamente para este próximo 29 de septiembre íbamos a tener una nueva edición de la Noche de Campeones. Las votaciones están abiertas desde la semana pasada. ¿Y cómo van estas votaciones, mis estimados? Iniciamos rápidamente como el campeonato mundial histórico de peso medio, también conocemos como el campeonato de la NWA, que actualmente posee místico. Y pues bueno, las elecciones que nos pone el consejo son las siguientes. Virus, Dragón Rojo Jr. y Star Jr., que va de la siguiente manera. Virus con el 48.89%, seguido por Dragón Rojo con el 32.76% y estar hasta abajo con un 18.44%. ¿Cómo vemos estas votaciones, señora Herrerías? Virus, muy dignas de cualquier corcholata, fíjate, muy dignas de cualquier corcholata. La neta es que Virus, no sé, no podría decir que sea el rival natural, pero me parece el más adecuado en esta ocasión, la verdad. Aunque también hay que ver qué sucede en el bonito aniversario. Eso puede cambiar también las cosas. Exacto. Joaquín Valencia, estamos a tres semanas de esta función del 29, incluso todavía nos falta la próxima semana. Ya haremos una previa sobre la función del 90 aniversario, pero ¿crees que ya están definidas estas votaciones? Vamos a decir totalmente, pero iniciando precisamente con esta del retador paramístico, ¿crees que ya está definida? Sí, no solo el hecho también de lo que vaya a suceder en el aniversario de si Dragón Rojo continuará con máscara o no. Creo que la afición se está yendo, desde luego, reconociendo la trayectoria y la capacidad de Virus. Entonces, creo que también va más por ahí y es delicado para el campeón. Y es un duelo que se antoja a él. La verdad, creo que habría que hacer memoria hace cuánto se llegaron a enfrentar. Ya no digamos en un mano a mano, sino que estuvieran de rivales místico y Virus. Sí, Joaco, como te comentaba, yo si me hago memoria sería como hasta 2004 ya, así como que los inicios del personaje de Místico, tal cual, cuando todavía no era una gran superestrella como lo fue en esos entonces, desde 2005, 2004. Incluso hoy en día, ¿no? Lo comentábamos también del Grand Prix. Pero yo creo que muchos de las votaciones ya están definidas y que seguimos adelante con ellas. El siguiente sería el campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, el de peso semicompleto, donde Bárbaro Cavernario lo expondría ante Averno, Esfinge y Dark Panther. La votación va de la siguiente manera. Averno con el 35.97%, Esfinge con el 41.9% y hasta abajo Dark Panther con el 22.94%. Se puede decir que el tapatío es el favorito de la afición para hacerse de frente con otro tapatío, Bárbaro Cavernario. Dani, es un duelo atractivo, ¿no? Aparte de que también ya posee un campeonato nacional, Esfinge, ya es hora de ir por uno mundial. Pues ojalá que sí, la verdad es que se está rankeando bien y lo más importante que creo en este caso es el reconocimiento de la gente. Porque finalmente esta noche de campeones, puedo estar diciendo estúpidas, pero cuando toma mucha más fuerza pues es después de la pandemia. Y a partir de ahí creo que es un buen reconocimiento del público. Vamos a ver qué sucede. Todos, cualquiera de los que queden para efecto de esa noche, cualquiera que sea el contendiente, creo que nos puede dar una increíble lucha porque saben a lo que van y también porque han trabajado todos estos que están nominados durante todo el año de manera constante, disciplinada. Y pues de alguna manera eso se refleja en las luchas que pueden darles, ¿no? Paco, ¿crees que con este tipo de actividades o dinámicas más bien el público del Consejo Mundial premia a los luchadores? Realmente lo estamos viendo con estas dos votaciones, ¿no? Pues el trayecto que ha tenido Virus, ¿no? Y es hora de que el público diga se lo merece o merece estar en una lucha titular, sobre todo con un rival tan popular como los místicos. Y en este caso vemos a Cavernario, uno de los favoritos de la afición. Y es finge que está dando pisadas bastante, pues bastante fuertes dentro del Consejo Mundial. Y es una forma de que el público reconozca el esfuerzo, pues no solamente de los últimos meses, sino ya de años. Yo me acuerdo de hace unos, por lo menos cinco o seis años, pues de cómo ha picado piedra este joven tapatío. Claro, esa es parte de reconocer a los luchadores, como ya bien lo dices, que han picado piedra desde hace varios años. Y también la muestra la vimos con los atrapasueños, que ellos también fueron contemplados para ser los retadores al campeonato de parejas. Y después llegaron a coronarse, entonces sí, es un reconocimiento para esos elementos que tienen una calidad indudable, una tremenda calidad dentro del ring. Y para el esfuerzo que van, bueno, para el esfuerzo que ellos van teniendo a lo largo de su carrera. Entonces, pues sí, lo de virus, pues aparte algunos dirán que quizás es de esos luchadores que no necesitan de tener un cinturón. Pero yo creo que sí, que no le hace daño mal. Al contrario, es para todavía enaltecer la trayectoria tan destacada, específicamente en el caso de virus. Y en el caso de esfinge, pues coincido que, perdón, en el caso de esfinge totalmente es un elemento que ha dado mucho de que hablar. Y que pues ya cada vez está sonando más fuerte y se está y está haciéndose de una popularidad pues bastante destacada. Es correcto, también rápidamente en el caso de esfinge, pues ya no vemos dedazos, ¿no? Como se diría en la política mexicana. Sabemos que realmente se está haciendo un ejercito democrático, pero con bases, ¿no? O sea, se puede justificar el voto hacia cada luchador. Virus, como tú lo mencionas, puede ser de esos luchadores un campeón sin corona y no hay ningún problema. Pero qué gusto que se le dé este tipo de oportunidades. Y otro gran duelo que tenemos a continuación sería por el campeonato mundial de peso welter del Consejo Mundial, donde Titán lo expondría ante Fugaz, Másca Dorada o Astral. Yo creo que esta ya está más que definida porque va de la siguiente manera. Fugaz con el 32.2%, Másca Dorada con el 57.19% y Astral con un pequeño 10.79%. Esta ya está cantada más que definida. Esta ya parece encuesta de Morena, señores. Y pues bueno, Másca Dorada está pisando bastante fuerte. Ya se hizo con la leyenda de plata. Adelante, Dani. ¿Creen que podría ser la lucha de la noche esta? Pues en el papel, Dani. Ya sabes que en el Consejo aplicamos esa. En el papel todo está muy chingón. Que también hay que ver cuál va a ser la estelar que ha sido en los últimos años la que recibe más votos, ¿no? La lucha. Imagínate que pongan esta de estelar. Estaría de huevos. Pero mira, aquí yo creo que la competición para ser la estelar sería la siguiente. Donde sería duelo por el campeonato mundial familiar que se encuentra vacante, cuyas candidatas son Skadi, Seuxis, Hera, Stephanie Bacher, Amapola y La Catalina. Y aquí pues tenemos literalmente solo dos contenientes. Recordemos que las dos más votadas serán las que disputen este duelo. Y sería Stephanie Bacher con el 35.1%. Seguido por su compatriota La Catalina con 29.82%. La más cercana sería Seuxis con el 16%. Pero pues yo creo que ya. No sería duelo de extranjeras, duelo de chilenas por el título. Y aquí recordamos que ambas luchadoras tienen bastante fanaticada. Y creo yo que esta podría ser el duelo titular con base en votaciones. No sé qué opinan ustedes. Pues este, me sorprende un poco, me sorprende un poco. Me sorprende un poco lo de La Catalina. Y digo un poco porque es también innegable que ha, pues le ha caído muy bien al público del Consejo Mundial de Lucha Libre. La ha arropado de una manera que la verdad yo dudaba. Yo dudaba que fuera a recibir un reconocimiento de su trabajo como lo ha tenido hasta el momento. En el caso de Báquer, pues ya es una luchadora que al contrario, ha estado, bueno, desde luego ya bastante tiempo en México. Y también ha destacado en sus presentaciones fuera de territorio azteca. Y ya, pues incluso ya es una mexicana más para muchos. En el caso, fíjate, en el tercer lugar está Ceuxis, que también es una luchadora no nacida en México. Y pues está también ahí con la posibilidad de disputar este campeonato. Entonces aquí la cuestión es, son tres extranjeras, digo, no tiene nada de malo. Pero, pues entonces, ¿no que las luchadoras mexicanas son las más chingonas y que no sé qué? Pues también se les hay poca memoria de los aficionados del Consejo apoyando más a las luchadoras extranjeras. Insisto, no tiene nada de malo. Báquer y Ceuxis han probado ya su calidad desde hace varios años. La Catalina, pues ahí la lleva. Pero, pues entonces, ¿dónde están las mexicanas? Tanto que piden reconocimiento a las amazonas mexicanas y la chingada y mira nada más con lo que sale. La doble moral de algunos aficionados, le digo yo. En eso tienes razón porque, seamos sinceros, todas las luchadoras que están participando en esta votación tienen calidad más que probada. Claro que sí. Pero estas votaciones es un duelo de popularidad, ¿no? Quienes son las que jalan más gente, las que son las más bonitas, lo que tú quieras, ¿no? Porque lo podemos ver con las votaciones hacia las mexicanas. Scadi, que está trabajando últimamente muy bien en cada participación que tiene dentro del Consejo Mundial. Digo, que la lucha que le vi dentro del Grand Prix fue muy, muy buena. Catalina tiene solamente el 5.41%, seguido de Amapola con el 6.45% y la joven Hera con el 7.20%. O sea, literalmente, las extranjeras, como tú lo mencionas, arrasando con esto. Y mira, la verdad, a mí lo que me gusta, el duelo que me gustaría ver, yo creo que sería Báquer contra Zeus. Creo que sería un duelo de poder a poder. Pero bueno, la Catalina está dando la sorpresa, está dando la campanada. Y como lo menciono, sería duelo de chilenas. Pero Dani, ¿sí se te antoja este duelo de chilenas? Porque creemos que ya está cantado esto. No creo que dentro de dos semanas cambie mucho, tres semanas cambie mucho las votaciones. Pues fíjate que en un principio, ¿te acuerdas? Cuando recién había llegado la Catalina, lo dijimos aquí, estaría bueno que en su momento las hicieran pareja y después las enfrentaran. Creo que sí. A la gente le encanta ver eso. Digo, tienes dos chilenas, vamos a ver cuál es la mejor, ¿no? De las mexicanas ya sabemos quiénes son las chidas, ya sabemos quiénes son las campeonas, quiénes son las buenas. Creo que sí, por todo lo que involucra el tener a dos mujeres que están compitiendo por quién es la mejor, pues creo que sí se antoja bastante este platillo. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, la Catalina, yo la conocí ahí en Big Lucha, y es una luchadora que todo el tiempo está queriendo agradar al público, está buscando cómo hacerlo, está muy comprometida con su personaje y no creo que sea diferente ahora que está en el Consejo Mundial. Entonces, la verdad es que este, aunque sí, como tú dices, el duelo que tendrían Seuxis con Bacher se antoja, creo que en cuestión, como bien lo dices, de popularidad, creo que el tren acá sí sería entre estas dos para ver de qué cuero salen más correres. Oye, ya hemos visto un duelo en match relámpago, si me equivoco, de Bacher contra la Catalina, pero la Catalina está, que la verdad se vio limitada en esa ocasión, pero ¿crees que en este momento, con todo lo que le hemos visto, está preparada física y mentalmente para un duelo titular contra Bacher? Bacher está más que canta, la neta. Pues no sé si esté preparada al 100%, o sea, es decir, no sé si estamos midiendo aquí el nivel profesional, el desarrollo, pues Bacher tiene muchísima más lona recorrida que la Catalina respecto al Consejo, porque bueno, la Catalina también ha trabajado en otros lugares independientemente de si era wrestling o no, ella tiene una lona recorrida en otros sentidos, la Bacher de pronto sí es un poco más friona respecto al trato con la gente y la Catalina, hay que decirlo, 100% se debe al público y quizás esa sea la razón por la cual hoy está disputando, pues ese lugar para poder contender, porque de alguna manera, te digo, es alguien que se aboca a la gente, es alguien que busca complacer a la gente, sabe cómo trabajar al público, lo ha ido aprendiendo, conoce al público mexicano, entonces pues bueno, de alguna manera ahí está también el reconocimiento que le da a la gente de este trabajo que ha hecho en su reciente integración, decía yo muy feo esa palabra, al Consejo Mundial. Oye Dani, hablando de reconocimiento a uno de los ganadores o que han impulsado su carrera, gracias a este tipo de dinámicas son los Atrapasueños, que son los siguientes campeones que se pondrán su título, dígales el campeonato nacional de tríos junto a Dulce Gardenia, y pues aquí también como que ya está cantado quién quiere que el público se enfrente, y serían el hijo de Villano III, Villano III Jr. y Sandokan Jr. con el 57.86%, seguido por Apocalipsis Disturbio, y el Cholo con el 25.52%, aquí ya está cantado, ¿no señores? Y yo creo que sería un duelo interesante, la forma en que se acopló el Villanito, bueno Villanito III al Consejo Mundial fue bastante interesante, y sobre el hijo del Villano III también ya está más que cariño, incluso acuérdate esa práctica que tuvimos con él, pero Sandokan ha sido una de las sorpresas de los últimos, yo creo, año y medio, dos años, dentro del Consejo Mundial, y la verdad sí se me antoja mucho este duelo de tríos, no sé qué opinas tú, mi estimado Joaquín Valencia. Menos mal que el hijo del pirata Morgan ya lo perdonó, y perdonó al Consejo por esa, ay, es que me acordé de esa pinche clasificación estúpida de que pasaron el personaje de Sandokan en la dinastía pirata, en la dinastía Morgan, no mames, mira, sin necesidad, es un tipo discreto, bueno, que se mantuvo como que con perfil bajo, de manera discreta, y mira nada más hasta dónde ha llegado, ya estos, sí vamos a decirlo, planos estelares, porque no, si no tuviera la capacidad, si no fuera bueno, pues no lo tomarían en cuenta para formar parte de un equipo, y mucho menos para estar ahí, siendo considerado para la función más importante del año en el Consejo Mundial, entonces, pues la verdad, muy bien, me agrada esa combinación, los villanos y Sandokan, y sí, efectivamente que ya no hay más que decir, ya está prácticamente definido, y sería, va a hacer un buen tiro con los dulces atrapazueños. La verdad se antoja bastante este duelo, y también recordando esa declaración, y no existe Rey Bucanero dentro del Consejo Mundial, así que no me vengan con, que sabemos que es de la dinastía Ortiz, pero que no me vengan con esas cosas. Y finalmente, ¿qué tenemos, Dani? Tenemos, pues aquí a tu chacal, a Mercurio, exponiendo el Campeonato Mundial de Pequeñas Estrellas del Consejo Mundial, ante Angelito, ante Minos y Pierrotito, que aquí es la única que aquí no está definida, porque ahí te va, porque Pierrotito va a la cabeza con el cuarenta y uno punto cuarenta y nueve por ciento, seguido por Minos, con el treinta y ocho punto treinta y siete por ciento, que la verdad me gustaría que fuera Minos el retador, porque Pierrotito, que es un gran luchador, pero varias veces ya ha sido campeón mundial de esta categoría, yo creo que es hora de una cara nueva para este duelo titular, pero yo creo que usted quiere lo mejor para su chacal, así que adelante. Ni me digas, ni ya ni me digas, ya ni me digas, ¡Uy, chicas, ni me digas! Ya estás emocionada. Estoy emocionada, queremos que siga siendo el campeón. Pues la verdad es que yo creo que hay que decir las cosas también como son, los minis, ¿qué les importa consejo? Nada más lo sacan a orear cuando es noche campeones o cuando tienen que renovar la licencia en turno, pero de ahí en fuera... O cuando sea el aniversario de las pequeñas estrellas, ¿a quién le importan las pequeñas estrellas? Ahí en el consejo, ¡La neta, la neta! Pero bueno, pues qué bueno que... Por lo menos, ¿no? Ahí están. Joaco, yo creo que aquí se notó que este... Mercurio no lo ha hablado en bastante tiempo a Daniela y de ahí salió un poquito, un poquito de coraje. Pero, en fin, así van las votaciones para la noche de campeones, se las recuerdo, el próximo 29 de septiembre, así que ustedes pueden seguir votando, si no me equivoco, todavía tienen dos semanas antes de que se revele quiénes serán participantes de esta noche y lo pueden hacer a través de la página oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre en cmll.com. Y además, ¿qué otra noticia nos dio el Consejo Mundial de Lucha Libre? Que será un torneo de leyenda, un torneo de leyendas para el próximo 22 de septiembre para festejar, más bien, para conmemorar el Día Nacional de la Lucha Libre y el luchador profesional, el cual se conmemora el 21 de septiembre. Recordemos que el 21, esta fecha es por el 21 de septiembre de 1933, cuando Salvador Lutero González fundó la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida por todos nosotros como Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y qué va a consistir este torneo? Pues en un torneo cibernético, donde tenemos ocho elementos participantes, leyendas del panclaso mexicano, dividido en dos grupos. El grupo A es el siguiente, es el Solar, Black Terry, Octagon y el Satán. Y el grupo B es Atlantis, Blue Panther, Pantera, Negro Navarro, El Internacional, Pantera y Rocky Santana, mi señor. Aquí tenemos... El Pantera, no, ahora sí, Rocky Santana. De este torneo, se pinta bastante interesante, nostalgia total para los aficionados, que les encanta, sobre todo para una fecha tan importante como es el Día Nacional de la Lucha Libre y del luchador profesional. Señores, ¿a quién se les antoja para llevarse este título y por qué el satánico? Termina las pinches frases el peps, ¿cómo que a quién se me antoja? Para ganador, a ganador. Ah, está bien, está bien. El torneo, porque también ganador de que ya los conozco, mira, Dani, mira, luego, luego. Pues no tengo ninguna objeción con que sea el señor Daniel López, aunque también, bueno, de mis favoritos de mucho tiempo, pues es el maestro Solar, entonces creo que para mí es mi candidato a ganarse este torneo, e incluso era lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que, ¿cómo le va a hacer el consejo? Porque está haciendo eventos tan seguido, tan seguido, eventos importantes tan seguido, que faltaba quizá algo para octubre, pero mira, le dijeron, pues, querías otro para septiembre, pues cabe otro para septiembre, y es este torneo de leyendas, y la verdad, pues, porque la última partida, lo de, este, el día de, de la lucha libre y del luchador, entonces, ahí está, mira, 16, 22, y luego el 29, la noche de campeones, un mes, la verdad, que, pues, de, de muy buenos, eh, carteles, y, seguro, serán un gran éxito, y llenos absolutos, ahí en la México, lo que resta de este mes. La verdad que sí, el consejo mundial está pidiendo la casa por la ventana, sobre todo, en el mes de su 90 aniversario, y sobre todo, en el mes de la lucha libre, como lo habíamos mencionado, y rápidamente, como les mencionaba, se conmemora el día nacional de lucha libre, el cual se instauró, en septiembre del dos mil seis, por el senado, de la república, así que señores, esas son las noticias que tenemos, por parte del consejo mundial de lucha libre, esta semana, ya lo saben, la próxima semana, estaremos hablando de la previa, de la función de 90 aniversario, la cual será, este sábado, 16 de septiembre, donde ya está asegurado, un lleno total, en la arena México, así que ya lo saben amigos, escuchas, para más información, del consejo mundial de lucha libre, sus eventos, y sus luchadores, pueden visitar, luchacentral.com, dejamos la colonia de doctores, nos vamos a la casa, maestra, adelante, participa, gracias, dígalo, dígalo, pues que también, fíjate, porque obviamente, justamente en estas, celebraciones, que va a tener el consejo mundial, de lucha libre, hay un, hay una, cuestión artística, verdad, claro que sí, que va a ser ahí, en veneciano, Carranza número 69, en el centro histórico, Ciudad de México, es, eh, luz y sombra en el ring, técnicos contra rudos, de Alexis Salazar, el fotógrafo del consejo mundial, de lucha libre, un saludo para nenito, celebrando los 90 años del consejo, y pues bueno, va a ver ahí, que tu DJ, que tu así, a las 8 de la noche, para que te vayas, y te pongas una guarapeta sabrosa, viendo las fotografías del buen neni, así que ese también es parte de las, pues de los festejos previos a 90 años. Dani, tú que tú lo sabes, y lo que no lo inventas, ¿cuándo va a ser el día que Canal 22 va a tener una programación especial de lucha libre? ¿Qué día es? No, es que no lo tengo, creo que a la, fíjate manto, es que, es que se anduvieron rolando por ahí unas, unas fechas, aquí lo tengo, fíjate, por el Día Nacional de la Lucha Libre Procine, a través de la Ciudad de México, bueno, el gobierno de la Ciudad de México, tendrá películas de lucha libre del 5 al 29 de septiembre, en el cual se estarán dando funciones gratuitas, en recintos culturales, cineclubs, espacios de exhibición alternativos, centros de reinserción, saludos, y salas del cine del Metro Zapata, también estarán ahí, y pues pueden consultar, ¿verdad? y ahí pueden consultar la cartelera, ahora sí que aprovechen que es gratis, mis niños, y tienes razón, también en Canal 22, permíteme en un segundito, estoy en eso, es que mi WhatsApp, fíjate, te voy a decir una cosa, mi WhatsApp, ahora ya es un WhatsApp, que es la versión beta, que es la amarilla, y tarda un putero en cargar todo, y lo odio, no saben cuánto, pero bueno, aquí está, justamente, al parecer, me puedo estar equivocando, pero aquí está un dato, que esto, si no me equivoco, a partir del 6 de septiembre, esto es por los 90 años del Consejo Mundial de Lucha Libre, a partir del 6 de septiembre, domingo 17, películas y documentales, si no me equivoco, martes 19, jueves 21, y domingo 24 de septiembre, estarán ahí, pues se celebrará, el Día Nacional de la Lucha Libre, y del Luchador Profesional Mexicano, esto es en Canal 22, así que pues por ahí, pueden ustedes estar, checando esta información, estamos llenos de la lucha libre, hay mucha chisma también, que no les puedo contar todavía, porque son proyectos que se van a presentar, en noviembre más o menos, pero se vienen cosas buenas, para la lucha muchachos, se los garantizo, se los jurito por Dios. Esperemos que sí, pero ya lo saben amigos, están pendientes de la formación, tanto de la, ahora sí, de las Secretarías de Cultura, aquí en México, y también del Canal 22, así que pendientes a las redes, y pues, ahora sí, canales oficiales, de estos. Daniel, lo que regreso es Joaquín Valencia, porque creo que se nos desconectó, pero rápidamente nos vamos a la casa de enfrente, y qué sucedió esta semana, pues mira, pura chisma. No sé, manto, pasó algo, porque ahí te va, con estos señores, pura chisma, pues mira, fíjate que yo andaba de chismoso, este bonito lunes, aproximadamente a las 10 de la mañana, y que me encuentro, el siguiente tweet, que dice, el campeón latinoamericano, triple A, rubando a Kitu Marshall, está a la espera de su primera defensa, quien logrará ser el retador, y nos pone precisamente la lucha, que se va a llevar a cabo, en el panel de la barrera, este 23 de septiembre, donde Octagon Jr., Mecagox y Drago, se enfrentarán también, y junto a Besterlin, se enfrentarán, pues para sacar al retador a este título, pero qué curioso, que triple A, nos diga, el, este, 4 de septiembre, a las 10 de la mañana, que Kitu Marshall está dispuesto, o está listo para su primera defensa, cuando el señor ya lleva dos defensas, que ya lo habíamos comentado, en estos micrófonos, una en Estados Unidos, pero en México, o sea, está listo para defender, lo que lo platicábamos, yo lo platicaba, con el buena polémico Valdés, gente, todavía que Kitu Marshall, te está haciendo la chamba, hashtag modelo weekly, de darle brillo a este título, de sacarlo, a oriar tanto en AEW, como en Progress, Estados Unidos, y Reino Unido, y tú me sales, de que no lo ha defendido, porque no tiene retador, cuando el señor, incluso dio una entrevista, diciendo, yo estoy dispuesto, a exponerlo, con el que quiera, donde quiera, y cuando quiera, o sea, pero sigue mamando, con sus chingaderas, de que, es canon, no es canon, pues las otras pinches luchas, han no sido canon, y la única que va a ser canon, va a ser la otra, ahí te va, cuéntame, triple A borró el tweet, triple A, no sé si, porque un señor, se puso de, así de que yo, yo puso un tweet, no estoy diciendo, que yo lo hice, o sea, que yo provoque esto, pero yo, yo puse un tweet, por el, preguntándole, Jaime Duendepep, pregúntale, a Q2 Marshall, de que opinaba, sobre esto, arrobando, tanto a Q2 Marshall, como a, a triple A, no tuve respuesta, a Q2 Marshall, pero que pasó, después, a los pocos minutos, o horas de esto, se borró, ese tweet, si usted, busca este tweet, ya no lo encuentra, en el Tailand, de triple A, les digo, aquí yo tengo, mi pantallazo, porque exactamente, venían, a ver, dónde está, no, no, fue el 4 de septiembre, a las 10 de la mañana, con un minuto, mira Dani, tú que me estás viéndome, aquí está, el pantallazo, aquí está, la cuenta oficial, arroba lucha libre, a, 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 en, en, en ex, antes conocido como tweet, se traen embajada, esa gente, por Dios, mira, porque, hasta, el amigo de los coliseínos, publicó, digo, no es triple, no es triple A directamente, pero publicó un, un post muy, muy bonito, en donde, lucha, lucha, viene la medición de rating, en porcentajes, diciendo, miren, miren como la lucha de Commander, se va para abajo, porque a Commander, no le importa a nadie, y yo así de, no entiendo wey, o sea, no entiendo, cuál es el pedo de Commander, así de, no comprende, o sea, no comprende, o sea, wey, el wey hace lo que le dicen, cuál es el pedo, y es aquí, Dani, donde tú vienes tu comentario, que acabas de hacer, de que, yo sé que a ti te molesta, pero así de que, qué es canon, qué no es canon, pues, pues precisamente, pónganse de acuerdo, chingada madre, para saber que, qué es válido, qué no es válido, porque, es chistoso de que, por ejemplo, dicen, hijo del vikingo, dando la vuelta al mundo, así, exactamente, no les van a reconocer, sus defensas que ha hecho, en Estados Unidos, porque solo valen las de triple A, o cómo va a estar el asunto, que nos digan la, así de, si no está autorizada por triple A, no la ven, quiero saber, porque, qué, luego confundimos a la gente, de que tú me estás diciendo, vamos a sacar el primer retador, para la primera defensa, Kito Marshall, y Kito Marshall dando, como dices, no sé por qué todo tiene que ser, en Estados Unidos, de Kito Marshall, yo estoy dispuesto, al que quiera, yo donde me presente, a donde me lleven, yo voy a llevar este título, y lo voy a exponer, casi, casi, diciendo, esto es un título 24-7, y triple A, así de que, no, pues a ver, a ver, a ver qué retador te ponemos, y a ver cuándo, te ponemos una lucha, es de que, este, como, quisiera yo, tener alguna contestación, para este señor, pero este, es de que no tengo nada, que decir, es que, o sea, es que, me da mucha vergüenza, señor, de verdad, discúlpame, es que, que, espero que el señor Joaquín Valencia, ya nos esté escuchando, pero, creo que, Joaquín se desmayó, de la bilis que hizo ahorita, yo creo, yo creo, así como que, ay, un retortijón, es que, mira Pep, la verdad, creo que tenemos que ser, claros con este tema, sin ellos, que llevan, eh, el récord, entre comillas, es lucha libre, porque estamos esperando, que esto sea, algo que, o sea, que le lleven la cuenta, es lucha libre, esto no es box, en la lucha libre, no hay un palmarés de nada, más que las, máscaras y cabelleras, y eso, entonces, ¿para qué tenemos campeonatos? Pues, para nada, los campeonatos, ¿por qué? Porque, a ver, ¿te acuerdas de esta plática? No, quiero saber, ¿por qué no sirven, de verdad, los campeonatos? Bueno, los de AAA, pues sí, han demostrado, por muchos años, que no, porque no sirven, pero estamos hablando, de un campeonato, que lo han tenido, luchadores de, reconocimiento internacional, o sea, también hablábamos, el consejo, que tiene, más de 30 campeonatos, en activo, y por mucho, y muchos, y muchos los han, este, los han dejado en el olvido, pero ya poco a poco, los están retomando, y ya los están tomando, en serio, y con eventos, precisamente, como noche de campeones, bueno, en serio, guiño, 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 porque la verdad, o sea, volvemos a lo, miren, dije algunos, no todo, sí, pues, pero es que, pues, es como, campeonato, TNT, de la televisión, no mames, eso no le importa a nadie, eso no tiene ningún valor, de ni madres, o sea, los pinches campeonatos, para que realmente tuvieran valor, tendrían, porque es que no tienen valor, porque no lo tienen, guiño, no lo tienen, de los tinturones, Dani, te lo pongo así, Darby Allen, hizo, si no me acuerdo, 16 defensas, en un año, de un título, el internacional, que era el All Atlantic, él le dio valor, ese título, que AW se sacó de la manga, le está dando valor, pero me pones, el título latinoamericano, que estuvo abandonado, un año en la cintura, o en la casa de Fénix, que se acuerda de que, saben que, yo tengo otros compromisos, ahí les va su corcholata, y que hacen, vamos a darle valor, y Kuti Marshall, es de esos luchadores, que me está demostrando, que es de esta corcholata, yo le voy a dar el valor, que se merece, ya comien, ¿Hizo más? ¿Hizo más? ¿Hizo más? ¿Hizo más? ¿Hizo más, Dani? No puedes generalizar, que no tienen valor, porque ahorita Kuti Marshall, le está dando un valor, no, 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 es que ubíquense en su realidad, los campeonatos de la lucha libre, no valen para mi madre, ¿Por qué los tenemos a mí? No, pues por puro adorne, porque cada empresa quiere tener sus campeones, pero no sirve para una puta madre, no sirve para nada. entonces vamos a decirles a todas las empresas, ¿sabes? Están todos, están todos pendejos, porque tienen campeonatos que no valen. Sí, empresas de lucha libre, desháganse de sus campeonatos, porque aquí la señora no le parece, no tienen ningún valor, nada más por las máscaras y cabelleras, que en otras partes del mundo, eso es al revés, que no les dan ningún valor. Es la realidad, güey, a ver, no llores, hijo, es la realidad, un puto campeonato, no está en ninguna federación de nada, la lucha libre no se federa, por lo tanto, no hay un palmarés, no hay un récord. Pues es que, vale madre, donde pongas un campeonato. Es lucha libre, pues es lo que te estoy diciendo, pues deja de chillar tú, porque el que está llorando eres tú, cabrón. Yo te estoy diciendo, pero si es campeonato, no valen verga, y tú eres el que está jugando. Y por eso se hace entretenimiento, y se da, tiene que justificar algo, o pues sí. deja de llorar, pero dentro de las empresas que hacen esto, pues desde luego que tienen un valor. Para su empresa, pero no para afuera, no para otro lado, ¿por qué? Porque no pones a competir a las empresas, para que un campeonato en realidad pudiera tener algún valor, tendrías que tener un campeonato unificado, y entonces sí que se lo disputa en todas las empresas. Mira, porque eso es una cuestión de que es una regla no escrita, cuando llega un luchador de una empresa a otra, lo catalogan, ah, es el seis veces campeón mundial, pero no especifican, porque insisto, es una regla, a lo mejor una regla no escrita, que dice, ay, si va un güey de, de, a excepción de NWA, que ahí sí dicen, ah, pues está el luchador, estuvo en Doloruega, ganó tales campeonatos, estuvo en Impact, ganó tales campeonatos, si le dan, dentro de esta, entre comillas, magia de la lucha libre, insisto, si se les da el valor, si se les da el valor dentro de, y, y si, hablo un poco más de las empresas de Estados Unidos, que dice, si, a lo mejor los, los nombres de los, de los campeonatos son un poco de, pues que hacen pensar que son de chocolate, ¿no? como el campeonato TNT, el campeonato TBS, al final de cuentas son empresas, son, en este caso TBS y, y TNT, pues son cadenas de televisión, que obviamente tienen que poner su marca, y tienen que implantarla, y eso no le va a restar valor a nada, si tienes valor dentro de, y si vas a otra empresa, ah, fuiste el campeón de tal, no, pues es que yo no estoy, al contrario, mira, yo como si nada, yo ni gano, ni pierdo nada, con que los campeonatos, pero si se me hace, poco, este, descabellado, que digas de que los campeonatos, no tienen ningún valor, que si para ti nada más son, más que, a ver, a ver, no son unas olimpiadas, y las olimpiadas también es la misma mamada, o sea, al final no tienen ningún pinche valor de nada, pero Dani, yo creo, yo creo que el punto, entonces para qué chingados hacemos programa, wey, si todo lo que dice aquí no importa, ya vámonos, ya vámonos a ver, pero Dani, yo creo que ese no es el punto de, si del valor o no, es de que tú mismo como empresa, no sabes ni qué pedo con tu campeonato, porque tú elegiste a Kito Marshall, no nos hagamos pendejas, tú escogiste que él fuese tu campeón, para darle la proyección, y no estás ni enterado de lo que está haciendo este luchador, estás jodido, estás jodido, te digo, Kito Marshall aplicando un modelo Wiki, les va a hacer la chamba, y de ahí luego se va a colgar triple A, pero aparte que pinche, que pinche oso y que puta vergüenza, porque entonces no le das ni seguimiento, a la gente a la que le pones un campeonato, para que lo ponga a pasear, eso sí que pinche vergüenza, yo espero que con la siguiente noticia, ah, pero, pero eso sí, andan diciendo que el personaje ese, de WWE, que la campeona femenil de WWE y Sky, es un personaje aburrido, que es un personaje que no atrae, que andan diciendo mamá y media de otras empresas, y tienen su pinche chiquero sin limpiar, la neta, sí, como diría nuestro señor presidente, las escaleras, se barren de arriba para abajo, pero bueno, oye, y por cierto, yo espero que triple A esté enterado, con la siguiente noticia, de que sorpresivamente, Psycho Clown, anda en Japón, con pro, Wesley Nua, y con un objetivo, ya se quita la cadena, esperemos, Juaco, esperemos, lo cual quisiese decir, entonces, en ese momento, que el señor ya es, que 100%, o sea, que ya se está contratando por fuera, o qué, no lo sé Dani, pero porque la verdad, sí fue una sorpresa total, porque pues sabemos que este, el hijo de doctor Wagner, yo no está dando de qué hablar, en Japón, con progres, que no es el actual campeón, en nacional de la GCH, no me equivoco, esta, no importa güey, no hables de campeonatos, no importan, vale madre que tenga, esa madre para, para amarrarse el calzoncillo, güey, cuando se va al ring, pero bueno, llega el, el psicopa del, del ring sorpresivamente, a Japón, y con un objetivo, que es el hijo de doctor Wagner, recordando, que él se hizo, con la máscara, de su señor padre, dígase doctor, Wagner Junior, Joaquín Valencia, cómo tomamos, esta noticia, porque la verdad, sí dio de qué hablar, tanto en México, como en, en la tierra del sol naciendo, pues yo pensé que iba, pues yo sigo, este, con lo primero que pensé, y dónde chingados, está el hijo de la alebrije, que era el que iba a invadir, Noa, dos años, o tres, no sé cuántos, pues ahí junto con el, y sigo esperando, iban juntos, pero es mala Teresa, pues, me agradó bastante, lo de Saeko, llegando ahí a Noa, porque, quizás hasta se le vio, en su, actitud, este, pues caminando libremente, y sin, se, se, se percibe un Psycho Clown libre, que llegó ahí a encarar al hijo del Dr. Wagner Jr., me gustó mucho, ojalá que sí vaya por, por bastante tiempo, la estadía, de, de Ciclopata del Ring, allá, en tierras japonesas. pues, ojalá este duelo, lo vamos a tener, el próximo 24 de septiembre, en Nagoya, donde les menciono, va a estar en juego, el título nacional, de la, de la GHC, esta, pues, organización, que pertenece, a Pro Wrestling No, y además de que va a tener ya, actividad a partir de, este sábado, en, junto a, a este, Dragon Bane, y Alpha Wolf, ¿no? O sea, acompañándose para enfrentarse, al hijo del Dr. Wagner, a Chris Ragon Way, y a Daga, también el jefe ya se encuentra, en Japón, la verdad, mira, lo chingón de esto, es de que estamos hablando, de mexicanos, y dando de que, hablar en el extranjero, y para bien, señores, ¿no? Porque mucha gente puede decir, ¿y qué es Pro Wrestling No? Es una muy buena empresa, recordamos cuando este, Misawa estaba, a cargo de esta empresa, salieron grandes, grandes talentos, y sobre todo, personajes como, Super Crazy, y Ricky Marvin, brillaron en esta empresa, si no me creeran, los mexitosos, cuando fueron los, los campeones precisamente, de esta asociación, y pues bueno, yo creo que es una gran oportunidad, para Psycho, para brillar internacionalmente, ¿no? Porque, también, recordemos que, en AAA, está buscando como, que el proceso, de dar ese salto, sobre todo, o sobresalir, en el ámbito internacional, ¿no? Dando de que hablar, en el mercado gringo, pero sobre todo, estamos viendo, lo que están haciendo, y pues como que no, no es algo atractivo, para el, el público, estudiante, pues bueno, Psycho tiene una oportunidad, de brillar, en un, en un, ¿cómo se puede decir? Un mercado, un mercado tan importante, como lo es el japonés, y yo creo que es un personaje, atractivo, que muchos dicen, a la pinche masca de latio, que no es de que, bueno, yo vi un buen recibiento, por parte de los fans, de NOAA, hacia, Psycho, así que, esperemos que tenga, una, buena y exitosa gira, por la tierra del sol, naciendo, y ya para dejar, descansar, los oídos, de nuestra querida, caravana estelar, pues que sorpresa, nos dieron, esta, esta semana, y, pues más bien, fue dentro del consejo mundial, porque teníamos los martes, de glamour, de la arena coliseo de Guadalajara, donde vimos un personaje, que habíamos conocido, dentro de la caravana estelar, ¿verdad? Donde esta, Persephone, bajo el nombre de Perse, hizo su debut, en la coliseo tapatía, ¿no? solo un par, de presentaciones televisadas, en triple A, para decirle, chao, ¿no? Esta luchada, la conocimos primero, como Black Widow, Viuda Negra, pareja de Villano Tercero Junior, y pues bueno, deja la caravana estelar, para, pues prestar sus servicios, no sé si ya, un contrato tal cual, pero pues por lo menos, ya, hizo un, un, un ring, del consejo mundial, y yo creo que lo hizo, ya sin pertenecer, a la caravana estelar, porque aquí no es de que, ah, si no hay bronca, apuente un ratito, no, no, y ya es de que, 100% libertad, ¿qué te parece esta adquisición, para las amazonas, no sé si para la división tapatía, pero para las amazonas, del consejo mundial, mi estimada Dani? Pues, en honor a la justicia, no he visto el trabajo de ella, o sea, no, no la he seguido, no es, no, no la tengo ubicada, en el radar, como, ni buena, ni mala luchadora, hay que ver, cómo se va desarrollando, yo creo que, llega a la mejor cantera, o una de las mejores canteras, femeniles, en el consejo mundial, de lucha libre, y yo creo que, de la lucha libre mexicana, por ahí, quizá las laguneras, nos dirían lo contrario, pero, pues, si es, es un diamante en bruto, está en formación, pues bueno, hay que, hay que seguirle los pasos, no creo que, que consejo, le diera cabida en su fila, si no tuviera algo bueno, que desarrollar, respecto a su, a su, a su personaje, a su trabajo, como luchadora, la neta, el nombre está bien culero, ya medio vi ahí el equipo, también está ahí medio rancio, pero, pues bueno, poco a poco, supongo yo, que irá cambiando, y pues bueno, ojalá que también, poco, le pudieran cambiar el nombre, porque está bien culero, pero bueno, yo creo que fue, vamos a improvisar, porque pues primero, se quita la máscara, para entrar a triple A, no vas al personaje de Persephone, imagino que, que triple A, tener los derechos, o algo parecido, para que, se haya presentado, simplemente como Perse, no sé, porque incluso, te sacaron, si ves los resultados, simplemente que dices, quién carajos es Perse, no, pero, o sea, se fue muy llamativo, de que está, así como que, aplicando un, un Superman de, yo te conozco, no, ah, pues sí, precisamente, es estar, esta gladiadora, que estaba, que tuvo, un par de presentaciones, televisadas, con, con lucha de triple A, como tú lo mencionas, yo creo que llegó, a la mejor cantera, tiene yo creo que, todo lo necesario, Dani, para poder triunfar, dentro de esta empresa, si es que se va a unir, al elenco, tiempo completo, además de que, su pareja sentimental, también se encuentra, dentro de esta, y de una manera, muy buena, incluso vemos que está, al frente, de las votaciones, de la noche de campeones, junto a su hermano, y su Dokkan Junior, y pues bueno, yo creo que puede ser, un buen trabajo, y llegó para todo, ¿no Dani? Así de, aparte que tiene, tiene físico, yo he visto su trabajo, es bueno, falta pulirlo, llegó al lugar indicado, no sé qué opine, el señor Joaquín Valencia. Sí, totalmente, creo que lo mejor, que le pudo haber ocurrido, a esta chica, es haberse despojado, de la máscara, que como Black Widow, estaba teniendo, sí, hay cierta relevancia, en algunas arenas, independientes, pero, se quita la máscara, pues para muchos, fue sorpresivo, y, llegó ahí, a lucha libre triple A, pensando, bueno, personalmente, pensaba, que pudo, hacer una buena carrera, tanto, que también hablábamos, de refrescar, la división femenil, de lucha libre triple A, pero, lo cambió, tal vez, por algo mejor, y el tiempo lo dirá, sí fue la mejor decisión, aunque de entrada, creo que sí, porque, la verdad es, hace también, ya varios meses, las funciones, de la coalición de Guadalajara, y sobre todo, las luchas femeniles, están dando de qué hablar, y no es por, digo, no es por nada, que también, muchas luchadoras, que se presentan, más, con mayor frecuencia, en Ciudad de México, viajen a Guadalajara, y viceversa, o sea, sí está muy, este, marcado ahí, el tiro, y el trabajo, de, de ambas, este, entidades, en la división femenil, del consejo, entonces, creo que, le, le va a ir muy bien, ya veremos, porque la verdad, sí, insisto, sí, coincido contigo, Pep, es, es buena, no, no es una, una luchadora, así, tan, tan mala, pero, este, sí, creo que llegó al mejor lugar, para mejorar. ¿Cómo crees que esto, afecte, a la división femenil, de la cabana estelar? De nada, porque vale madres. Mira, si están más ocupadas, voy a salir a echarle porras a mi cabrón, es, qué chingados, y en hacer boteo para la boda, o sea. De que te apuras. Sí, ¿verdad? De veras. De veras yo, tonto yo, señores. Pero señores, esta es la información que tenemos de la cabana estelar, ya lo saben para más información, de lucha de triple A, sus eventos y sus luchas, pueden visitar luchasandral.com. Señores, dejamos el ámbito nacional, nos vamos al internacional, cruzamos el río Bravo, Joaquín Valencia, séptima edición de Payback, este pay-per-view de WWE, ¿qué te pareció lo que tuvimos este pasado sábado, en WWE, donde tuvimos seis dueles? Pues, lo mencionamos la semana pasada, no hay, este, no se esperaba mucho, sin embargo, las dos luchas que yo pronosticaba, como las más sobresalientes, pues, me falló una, para mí la lucha entre Nakamura y Rawlings, para mí, creo que quedó a deber un poco, lo de Raquel y Rhea Rifley, me gustó bastante, la verdad me gustó, y desde luego, pues, ya dio para, para una, una revancha, el caso del Jotishman Day, pues, la verdad me, me, me agradó bastante, me está gustando mucho, cómo están llevando a cabo, cómo están desarrollando la historia del Día del Juicio, entre las rencillas, ahí entre Finn Balor y Damian Priest, la posible integración de JD McDonald, la verdad está, se está poniendo interesante, como, como dijeron la semana pasada, la telenovela de, la telenovela de las seis, se está poniendo buena, los lunes por la noche, es correcto, y fuera de ahí, pues, pues, nada más, pues, digo, ah, bueno, también destacar lo de Becky Lynch y Trish, y bueno, ya la misma Trish, este, compartió, las consecuencias de su lucha en Jaula, mis respetos, porque, pues, sí, muchos dábamos, porque ya, desde que se retiró, pues, ya no queríamos que fuera a regresar, ha regresado por una corta temporada, y la verdad es que, no, no ha decepcionado a Trish, y no ha quedado, vaya, no ha quedado mal, ante estas nuevas generaciones, que son más talentosas, que las de su generación. No, además, un dato interesante, sobre esta lucha en Jaula, que tuvieron Becky Lynch y Trish, que era, también para conmemorar, de alguna manera, que hace 20 años, se llevó a cabo la primera lucha en Jaula, de vivas, en aquel entonces, entre Victoria, y Lita, si no me, Lita y Victoria, incluso vimos muchas movidas, recordamos, el pico de la viuda, este movimiento, tan peculiar de Victoria, fue una manera, bastante entretenida, de iniciar este combate, como que tuvimos de todo, un poco en este duelo, lo tengo, lo de LA Knight, y de Miss, no teniendo a John Cena, como referee especial, creo que, fue una lucha, también entretenida, no sobresaliente, pero de una manera entretenida, me gustó el duelo, de Rey Mysterio, pese a que fue, la lucha más corta, de la noche, yo creo que hizo un buen trabajo, Austin Curry, es un gran rival, y yo, yo creí en un momento, sí creí que pudiese, que Rey fuese solamente, un campeón de detención, pero afortunadamente, no fue así, se lleva la victoria, y se mantiene como, como, como campeón, lo de Dutchman Day, como tú mencionas, esa prenovela de los lunes, está bastante buena, lo que tuvimos, aparte, de que fue una street fight, yo creo que este fue, el verdadero homenaje, por así decirlo, para Terry Funk, no lo que vimos, hace unas semanas, en Raw, más bien en SmackDown, y pues bueno, ya se termina el reinado, de Kevin Owens, y Sami Zayn, We Are Ripley, y me estuvo bueno, incluso, lo que me gustó, de este duelo, más bien fue, como que, el papel que está teniendo, Dominic, dentro de, de, del día del juicio, no, porque está siendo, un rudo, a odiar, no, justificando, porque no eres así, de que, ay rudo, hay que, que nos cague, o porque, traicionó a su señor padre, el rey misterio, no, se está, está ganándose, un buen papel, como, como villano, este, este, Dirty Dump, no, y en el duelo estelar, concuerdo contigo, como que le faltó algo, este duelo, no, porque la verdad, desde ese, ella está el, Nakamura, yo no veo a Nakamura, la verdad, yo creo que es una sombra, de lo que le conocimos, tanto en Nia Pan, como en sus primeros, años en WWE, sobre todo en NXT, si, totalmente, a que digan, que, que hay, que hay en WWE, los, los limitan, los, este, no los dejan lucirse, creo que en el caso, de un luchador, como Nakamura, pues, no sé que tanto aplique, pero, ahí, yo te lo mencionas, hay otro caso, como el de AJ Styles, donde, ha dado muchísimas, luchas, más, eh, para recordar, más destacadas, que las que ha dado Nakamura, bueno, tú mencionas, esa lucha de Ghost of Mania 34, no, yo me voy, justamente, desde NXT, con la rivalidad, con Samoa Joe, por ejemplo, para mí, ese si era el Nakamura, que dices, ah, no mames, ese, es, este, fue, es muy bueno, sí, la verdad, es una, es triste, pero, me igual parece, que todo va pintando, para una revancha, que ojalá sea mejor, pues esperemos, Joaquín Valencia, a todo esto, que calificación, le daríamos a Payback, pues le doy un 7, porque dentro de esa, discreta función, creo que, eh, fue cumplidora, cumplidora, seis luchas, algo bastante, eh, no, no fue tan maratónico, y creo que también ahí, la WWE, está, regresando a una fórmula, donde no vamos a saturar, una cartelera, con 12 luchas, para tener, cuatro horas de transmisión, este, cuando, cuando, bueno, también el producto, no da para eso, entonces, creo que con seis luchas, pues ahí, dos, dos cuarenta y cinco, dos cuarenta y seis, que duró, creo que fue, cumplidor, nada más. Además, ya preparar el camino, para el siguiente pay-per-view, que sería Fastline, ¿no? A ver qué nos ofrecen, y rápidamente, ¿qué tuvimos esta semana, en NXT? Pues tuvimos el, el duelo entre, este, Dragon Lee y Mustafa Ali, teniendo a Dominic Misterio, como referee, especial, y pues, literalmente, pues, Dominic, ayudó, descaradamente, a Mustafa Ali, a llevarse, esta, esta victoria, pero Joaquín Valencia, ¿qué te pareció, la actuación de Dragon Lee? Porque creo yo que, y nos demostró una cosa, este, miembro de la ADN, Cristian Muñoz, de que se está acoplando, muy, muy cabrón, al estilo WWE, como que ya, ya agarró, la onda de lo que se trata, estar dentro de, de WWE, y fue una lucha atractiva, fue una lucha vistosa, y sobre todo, pues, dándonos a entender, de que esto continúa, la rivalidad, entre, entre Dominic, y Dragon Lee, pues va a ser una realidad, y no sé si la podemos ver, en el siguiente, no sé, no me acuerdo si es pay-per-view, o es evento especial, pero sería el de No Mercy. No sé si es pay-per-view, porque va para domingo, el No Mercy va para domingo. ¿Crees que podamos ver, algo entre Dominic, y Dragon Lee, así dos, dos horas y luchadores, de, de segunda generación, bueno, aquí sería, Dominic sería tercera, pero sería, un duelo interesante, ver algo que sí, se concreta, sobre todo, en un pay-per-view, y sobre todo, los pay-per-view, de NXT, que no, que no decepcionan para nada. Sí, ojalá que sí, que así sea, porque, eso es lo que están, o lo que están, demostrando, sobre todo, con esta última edición, que mencionas, la última edición de NXT, se puede culminar, tal vez, esa realidad, en No Mercy, y lo de Dragon Lee, pues, es que ya se ha dicho, y lo hemos dicho, creo, casi, cada ocho días, que, se ha acoplado, de manera, fantástica, al estilo de WWE, parece que el tipo, lleva muchos años, y la verdad, es que sí, le auguro, que a él sí, que Dragon Lee, se quede mucho tiempo, en NXT, no porque, no, quiera verlo, en los planos estelares, como Raw, SmackDown, pero, también, está demostrado, desde hace, por lo menos, ocho años, que NXT, en cuanto a calidad, en sus shows, a Manalis, se lleva de calle, a Raw y SmackDown. Dani, ¿qué te pareció, el trabajo, o por lo menos, esta semana, de Dragon Lee, sobre todo, de lo que podemos esperar, sobre todo, con esta rivalidad, con Dominic, la verdad, es que, dijeran ustedes, la novela, se está poniendo buena, me encanta ver, esa, esa forma, ruda, entre comillas, de ser de Dominic, será, porque lo relacionamos, directamente, con Rey, para mí, me parece imposible, de pronto, verlo de malo, malo, siento que, de pronto, ahí, hay una pequeña ventana, que en algún momento, cambiará, pero, pues al final, la verdad, es que, hablando específicamente, de la lucha, entre Ali, y Dragon Lee, me pareció muy buena, estúpidamente buena, los dos, en un nivel, y en una condición, y en un ritmo, muy cabrón, por momentos, siento que me hubiera gustado, que fuera mucho más espectacular, no tantas cosas, de pronto, abajo del ring, pero, creo que es interesante, vamos a ver en qué acaba esto, yo me quedo con la idea, de que, pues obviamente, Dominic, estará interviniendo, en cada una de las luchas, de Dragon Lee, pues para estarle, como diríamos, aquí en México, cagando el palo, ¿verdad? Claro que sí. Claro, que sí, la especialidad de la casa, Dani. Pues la verdad, esperemos que esto, se llegue a ejecutar, para el pay-per-view, de No Mercy, y como lo menciono, porque algo que me gustó mucho, fueron, que Dragon Lee, se está basando mucho, en un strong style, más o menos, como lo que le pudimos ver, en New Japan, los castigos de poder, y sobre todo, que sacar también, a Mustafa Lee, de una zona de confort, de la cual tenía, muchos, muchos años, y sacar lo mejor, de sus rivales, es lo que creo que está, ha estado haciendo, Dragon Lee, y sobre todo, acoplarse a todo, parece, acoplarse al rival, a Ring, al producto, incluso a la fanaticada, parece que Dragon Lee, tuviese, los años dentro de NXT, y no, literalmente tiene, tiene meses, y pues bueno, esperemos que, que este, esta rival, llegue a buen puerto, pero bueno señores, dejamos, a la WWE, dejamos el territorio, de los McMahon, y nos vamos, a la casa enfrente, dígase, AW, Joaquín Valencia, que cagadero, tuvimos, antes de, All Out, no, AW, se presenta, en Chicago, tanto para, el evento, de bueno, el programa, de Collision, el sábado, por la noche, y el domingo, teníamos, el pay per view, pero, antes, horas antes, de que se llevas a cabo, este evento, pues, Tony Khan, literalmente, nos sorprendió, a propios extraños, diciendo, señores, le acabamos de poner, sus cosas así, en la calle, lo acabamos, de correr, por el bien, de la empresa, y por mi seguridad, Madres, imagínate, dijo que por primera vez, en su vida, temió por, esta, como tomamos, esta noticia, y sobre todo, que la hizo, en la casa, de, siempre, pues, se lo aplaudo, al tío Tony, la verdad, se tardó, y este, bueno, obviamente, él solo sabrá, a qué se refiere, con esto, de haber, de sentir, que su vida, estaba en peligro, que su integridad, estaba en riesgo, es, creo que, esas ya son, cuestiones delicadas, pero, pues, en cuanto al, bien del, del espectáculo, del show, pues, hubo más, creo yo, más, este, gente a favor, y, fíjate eso, que no somos de esos, de los que, de los que duermen, en los, en el mismo, en la misma habitación, que los dueños, de las empresas, pero, la verdad, es que, si se, desde la primera suspensión, de CM Punk, pues, ya se percibía, no, este, ese ambiente, de, de disgusto, entre varios luchadores, y, la verdad, pues, es que, si, si hay alguien, que te está contaminando, que te está contaminando, el gallinero, pues, mejor sacas a ese, a ese elemento, y, creo que fue la decisión, más acertada, que pudo haber tomado, Tony Khan, o que ha tomado Tony Khan, en, en mucho tiempo, y, pues, con, a pesar de que fue ahí, en mismo, en su ciudad natal, en Chicago, que es una ciudad, que consume mucha lucha libre, que es una afición, muy entregada, la de Chicago, pues, ni modo, creo que coincido, que fue por el, por el bien, diría también, este, Triple H, es, este, es lo mejor, para el, para el negocio, aunque ya también, este, la meta, que si son cagantes, esos que se están haciendo, la chaqueta, luego, luego de, Triple H, traelo de vuelta, no mames, son los mismos, que están, que estaban diciendo, sí, pinche punk traidor, que se fue a Idaabli, que debió regresar a WWE, ah, el tipo ya, la verdad, creo que, a donde vaya, ya no va a ser bien recibido, aunque, estaba, sí, leí un rumor, que ahí sí veo, como viable, de, que la empresa, Ende, 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 Beabor, perdón, corréjeme el nombre, la fusión que se hizo con UFC, y WWE, sería la, esta nueva administración, la que esté abogando, para que si en punk, regrese a la WWE, y ahí sí lo veo más viable, porque, recordar que tuvo ahí su, sus dos peleitas, sus dos madrizas, en el octágono, en UFC, entonces, eso sí lo veo viable, aunque ojalá, insisto, que no sea así, o en, gente como Seth Rollins, ha expresado, que no le cae bien, y que no lo quiere, o sea, hasta lo han catalogado, como un cáncer, para, para los vestidores, en las empresas, donde ha estado, y creo que, una superestea, con el peso de Seth Rollins, creo que su palabra, sí puede influir también, este, no lo traigan, porque, pues, estamos trabajando, todos bien, en conjunto, sí puede haber diferencias, pero, un elemento como él, no, porque ya, el ego de 100 punk, es más grande, que, que él mismo, y se creyó mucho, eso de ser el mejor, en el mundo, pero todos estos, que fueron siete, ocho años, de ausencia, pues, llegaron luchadores, que, demostraron más capacidad, que él, si no me equivoco, Samwayo le dijo, no, en una ocasión, de que, él es el mejor, pero en tu mundo, en tu cabeza, porque ahora, hay un chingo, somos un chingo, hay un chingo, y ahí está, un Samwayo, Jay White, Kenia Mega, los John Box, FTR, lo que nos dieron, estas luchas, dentro de este pay per view, pero Dani, que te parece, este tipo de noticias, donde realmente, usted es un sujeto, cree estar encima de todo, incluso de los dueños, de las propias empresas, y no es la primera vez, porque ahora sí, para que las dos mayores potencias, de la lucha libre, dígase, WWE y AEW, te manden a la chingada, es por algo. ¿Qué clase de L.A. Parkes, ese señor CM Punk, es lo único, que yo voy a preguntar, gracias. No hombre, pero pues es que, por lo menos, al señor Tapia, así lo quieren, en La López, en Naucalpan, pero a este. No, estamos hablando, y que conste, yo no estoy hablando, ni de si es bueno, si es malo, si el señor tiene, un temperamento, muy fuerte, estamos hablando, justamente de esto, de temperamentos, estoy hablando, de un luchador, que muchas veces, tiene un poder, bueno o malo, y no, ya no estoy hablando de L.A. Park, porque no se vaya a enojar el señor, ¿ves? O sea, realmente estamos hablando, de gente que muchas veces, el personaje sobrepasa, el personaje sobrepasa, lo que la persona, debajo, o detrás, de esa historia, de persona, puede contener, entonces, pues obviamente, estaremos hablando, de una persona, que seguramente, estoy 100% segura, no tiene una buena salud mental, ahí hay gente, que está mucho más, trastornada, obviamente, respecto a lo que es, o quien cree que es, y pues, como bien lo dices, ¿no? El hombre se siente superior, a todos, cuando bueno, es un hecho que, si no eres capaz, de convivir, de llevar una buena relación, con tus compañeros, se sabe, se entiende, que no, entonces, estás bien, pero pues, lucha libre, ¿no? Al final, un monstruo, de ese tamaño, se hizo, no solo, no se hizo solo, por el público, no se hizo solo, por los promotores, se hizo también, por los compañeros, o sea, y para que haya, y para que haya peleas, se necesitan dos, y él no ha peleado, muchas veces, yo no estoy defendiendo, a mí me vale madre la vida, decía en poco, me vale muchísima verga, ¿sí? Pero, si es un hecho, que si el señor se ha peleado, en múltiples ocasiones, es porque ha habido, quien le haga, o quien le siga la corriente, entonces, quizá, en este momento, es tan llamativo, que alguien le haya puesto, un alto, cuando el alto, se le debió haber puesto, desde el primer momento, en que el hombre empezó, a perder el piso, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, porque la verdad. Creo que por eso, perdón, lo más sabio, en la primera suspensión, fue, que tanto los Jumbucks, como Kenny Omega, que fueron, creo yo, más prudentes, en, ok, se perdió la cabeza, en aquel altercado, y acataron la suspensión, y después ellos, fue como borrón, y cuenta nueva, porque la verdad, y yo creo que también, ahí, tuvieron un acierto, en ya no volverlos, a poner en el mismo show, o sea, recordar que, este, ellos estaban 100%, en Dynamite, y Punk, fue a encabezar, Polition, en la lectura, también que le doy, a este altercado, que hubo con Jack Perry, pues es porque, creo yo, en esta transformación, del personaje, de Jungle Boy, a Jack Perry, fue de, bueno, yo ya sé por dónde voy, yo ya sé por dónde dirigir, mi nueva faceta, y tal vez, tal vez, este, Punk, como siendo la cabeza, del proyecto, este, quiso imponerle cosas, y fue que, dijo, chingada, espérame, o sea, yo ya tenía mi rumbo, tú quién eres, cabrón, para, para ordenarme, qué es lo que tengo que hacer, esa es la lectura, que le doy, que de, por qué se originó todo, con, con, con Jack Perry, y Punk, pero, pues bueno, pues ahí está, Jack Perry, no sé cuánto tiempo, va a estar, fuera de, de, de los eventos, de EW, pero bueno, pues también ahí está, y mira, ya está viendo, esto también, ya son chismes, que se empiezan a detonar, por cualquier cosita, que, si en Punk, estaría apareciendo, en el evento de, de, Bound for Glory, de Impact Wrestling, el próximo 21 de octubre, porque también se va a llevar a cabo, en Chicago, y mira, que a mí no me gusta utilizar esto, del, estaría, podría, sería, habría, pero, pues a final de cuentas, es un rumor, y creo, que no sería tan descabellado, por la parte de, bien o mal, es un tipo que, que, jala audiencia, que tanto necesita, Impact Wrestling, en estos, en estos momentos, mira, yo concuerdo con Danny, de que el personaje, ya lo hizo prueba, sobrepasó, o sea, Phil Brooks, ya no existe, si en Punk, se comió a Phil Brooks, no, y también lo que le pasó, a AJ, no, a su señora esposa, o sea, los personajes, se los comieron, y, y, y pensaron estar sobre, las empresas, que los hicieron grandes, pues ve, también ella ya, no está en, W o W, también tuvo problemas, precisamente, en la administración, de esta, empresa femenil, si no me equivoco, si, ya no está, veía comentarios, por ejemplo, de Lucha Libre Online, cuando se dio a conocer, esta, esta noticia, que decía, pero como despides, al, al personaje, o al luchador, que te da, que te vende más mercancía, wey, yo creo que, eh, la paz mental, o la, o la sana convivencia, de mi empresa, es más importante, si me deja o no, sus camisetas, ok, y más, y más siendo una empresa, que tiene que, cuatro o cinco años, aparte se fundó sin él, relativamente joven, se fundó sin él, por ejemplo, en los orígenes de AEW, no estuvo en el, que fue en Chicago, precisamente, no estuvo ahí, no fue necesario, para la fundación, fue más necesario, para ser los, los que fundaron, AEW, fueron Cody Rhodes, los John Bucks, y Kenny Omega, por eso, por esos cuatro personajes, tenemos esa empresa, que hoy en día, porque hicieron la realidad, de juntar a lo mejor, de los independientes, en ese momento, en Estados Unidos, y es de wey, pudimos hacer un gran evento, podemos hacer una empresa, agarraron a un fanboy, que lo es, Tony Khan, pero que tiene la lana del mundo, y está aprendiendo, sobre la marcha, y por fin, se amarró los pantalones, hizo algo, porque, a ver, no es posible, y ahí si dije, no es posible, que 100 Punk, esté hablando mierda, de tu empresa, de tus colaboradores, y de tus luchadores, al lado de ti, al lado de ti, 100 Punk, pensé que estábamos, mega campeón de triple A, cállate, 100 Punk, para mega campeón de triple A, pero encaja perfecto, o sea, ves la, ves la mirada, imagínate nada más, la pachanga, que sería eso, no hombre, digo, pero ahora sí, tenía que estar en peligro, por así decirlo, la vida de Tony Khan, para que realmente tomara acciones, o sea, ¿te importa que, que te esté literalmente, incendiando la fábrica internamente? A lo mejor no lo había dimensionado, tanto él, y pues ya hasta que sintió el agua al cuello, y cuando dijo, se me está, insiste, pues todos los demás están, este, se abordaron, vaya, se rompió quizá esa, estabilidad, dentro de los vestidores, que dijo, no, no, no mames, prefiero sacar a este cabrón, que después, se me vaya, no solo uno, prefiero sacar a uno, y no que se me vayan cinco, o que no se me, que se me vayan seis, y sus siete, digo, el roster es bastante amplio, pero como que tocó esas fibras, de los luchadores, que hasta el momento, son el referente, de Aurelite. Totalmente de acuerdo, pero esta noticia, y aparte, mira, algo que, algo que le reconozco a Tony Khan, es de que si salió a dar la cara, y sobre todo a los fanáticos de Chicago, que le, le mentaban la madre a más no poder, porque es como al hijo pródigo, lo mandas a la fregada, al señor que te vende, cien camisetas por minuto, no sé cuántas, andaba saliendo, todavía la cifra, es de que yo creo que, está por encima, el que pone el dinero, no, porque si ahora sí, sin este sujeto, no tenemos una empresa, ahora sí, sin el promotor, no hay nada, tú podrás ahora sí, ser el mejor en el mundo, pero sin el promotor, que te pague, vales para pura madre, pero que tuvimos mi estimado Joaquín Valencia, después de todo este desmadre, pues tuvimos, la quinta edición, del pay per view, de All Out, tuvimos, este, trece, trece luchas, de no sé de dónde, se sacaron trece luchas, de la manga, teníamos creo que cinco, con la cara de Daniel, lo dijo todo, y tres de ellas, no aguanto seis de triple A, qué chingos van a andar aguantando, trece de estos cabrones, y tres de ellas, fueron en el pre show, señores, pero bueno, Joaquín Valencia, que esperamos, de este pay per view, que la verdad, fue súper improvisado, porque veníamos de Londres, veníamos del desmadre, precisamente de Londres, se culminó en Chicago, pero tuvimos, pay per view, de All Out, sí, saboreándonos todavía, lo, lo que ocurrió, en All In, y sí, lo mencioné la semana pasada, no sé de dónde, chingados van a sacar, un pay per view, digo, el elenco, es bastante amplio, como para, darte una cartelera, atractiva, pero, pues, hasta fue, que tres días antes, del show, cuando empezaron a dar a conocer, las luchas, no, pues, sí fue una demostración, para mí, que de un, de un, fue un, cómo decirlo, una, acumulación, o una combinación, mejor dicho, una combinación, de los tres shows de IW, en uno solo, porque, insisto, fue como que, de repente, esta lucha, como por qué va, esta lucha, como que no veía por dónde, la de Takeshita, y Kenny Omega, para mí, fue, creo que la mejor, del evento, un resultado sorpresivo, y, pues, es que de ahí, digo, no, no, no fueron malas todas, la de Brian Anilson, en esta, de Correas, con Ricky Starks, también estuvo su, sus buenos momentos, exacto, todos sus buenos momentos, y un regreso de Brian, ahí está lo que te digo, es un elenco bastante amplio, que bueno, Brian Anilson no estuvo en Londres, pero es un tipo super querido, y ahí estuvo. porque tuvimos la victoria de Mirror, contra Powerpups, pues, se une esta, Jaycee Perry, que conocimos como, como Lana en WWE, pues también, o sea, sigue, sigue creciendo, este, por ejemplo, a mí la que me, me gustó bastante, fue la de, el Bullet Club Gold, contra FTR, y los John Bucks, la verdad, también, que gran combinación, hace una, una semana, eran, nos estaban dando un gran combate, yo creo que de lo mejor del año, y esta semana, unen fuerzas, para enfrentarse, al Bullet Club Dorado, y la verdad, muy buena lucha, como tú mencionas, también la de Brian Anilson, fue bastante buena, la final, la de John Moxley, contra Cassidy, es como que, tanta sangre, como que siento, que no es necesaria, como que John Moxley, si no sangre, creo que no trabaja, yo no sé si sea cláusula, si no sangre, no cobra, no cobra exactamente, pero bueno, pone al final reinado, de Oran Cassidy, pero mira, con todo, un evento improvisado, incluso la de Luchasaurus, contra Darby Allen, también, es tu, tu, tiene, esta novela, también es buena, esa novela de las seis, esa subtrama, de la novela, de las seis, la de los miércoles, es buena, es la novela, de los miércoles, fue buena, y como tú no mencionas, Juanjo, esta fue una combinación, de todos los productos, de Tony Khan, porque tuvimos, Dynamite, tuvimos Rampage, tuvimos Collision, incluso hasta tuvimos, el ritmo Honor, porque tuvimos a Samoa Joe, contra este Shane Taylor, por el campeonato de la televisión, y sobre todo, este, pues encontronazo, este, como, se puede decir, homenaje, lo que vimos entre Samoa Joe, y este, este Maxwell, así de que lo empuja, recordando ese segmento, que tuvo, hace, que sería, diez años en NXT, o un poquito, no, hace como, seis, siete años, con el dos mil, no, más, porque todavía era el cinturón, el primer cinturón de NXT, tienes razón, como por dos mil catorce, sí, incluso, Samoa Joe se lo quitó, a este, Seth Rollins, no, precisamente, ah no, Nakamura, Nakamura, sí, la rivalidad, ese empujoncito, y estuvo chido, que este Maxwell se regresase, parece un evento improvisado, creo que estuvo bien, y con todo el desmadre, pero te digo, los shows semanales de AEW, no son malos, hay unos que son, más entretenidos, entretenidos que otros, y por eso, insisto que este, evento de All Out, fue una combinación, de los tres shows semanales, porque no sabías, con qué chingados nos iban a salir, mira, para hacer algo improvisado, fue bueno, yo creo que yo le daría un ocho, porque fue entretenido, sobre todo hubo sorpresas, y una, y es así, después de todo el desmadre, de CM Punk, es de, el show puede continuar, sin ningún problema, obvio, hubo, hubo lucha libre, este, buena lucha libre antes de él, buena lucha libre durante su ausencia, y va a haber buena lucha libre, después de, ese güey, no, no, ahí sí, este, me atrevo a decir que, nadie está por encima del negocio, y este güey menos, ya, ya, me atrevo a decir que la carrera de Punk, esa es la, es la frase, creo que del día, Juanjo, nadie está sobre, sobre, sobre el negocio, no, porque, imagínate, desde 1933, aquí en México, hablando de México, tenemos, una empresa, no, y han llegado, todo, ha pasado de todo, y mira, justamente vamos a cumplir, vamos a cumplir, 90 años, la lucha libre sigue, yo creo que sí evoluciona, porque, como la lucha libre evoluciona, claro que evoluciona, va cambiando, y se adapta, la lucha libre es, literalmente, un, un ser que se adapta, a las necesidades del momento, lo pudimos ver en pandemia, así que pudimos pensar, este deporte, va a morir, por si, sin aficionados en las arenas, y salieron los eventos, los streaming, salieron todas las empresas, lo hicieron, y sin ningún problema, como tú lo mencionas, y lo hemos visto, con el Consejo Mundial, con AAA, los luchadores, vienen y van, pero hasta se mantienen, que luego, unas se tambalean, de otras cosas, sí, pero yo creo que, AW tomó una muy buena decisión, o por lo menos, Tony Khan tomó una muy buena decisión, no sólo para el negocio, sino para su empresa, no, porque es de, el negocio, nosotros nos vamos, el negocio sigue, ya no existe, los que revolucionaron, este, bueno, por ejemplo, la N de URA, sí sigue, pero ya no es la N de URA, de los 80, la que dividía los territorios, ya no es, ya no existe, ECW, no, donde veíamos, literalmente, carnicerías, ya no existe, WCW, ya no existe, TNA, como la conocemos, pero sí, el negocio sigue, 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 y esos nombres se estancan, si la gente, quiere ver a CM Punk, en Chicago, en noviembre, en su barrio, en su barrio, pues adelante, pero justamente, no se quejen, después de que, se está afectando, el desarrollo de la empresa, porque yo voy a ser sincero, yo sí me emocioné, o por lo menos, me gustó, cuando regresó, en ese episodio, en Rampage, así de que, está chido, pero luego empiezas a ver así, de que literalmente, se convierte, en una persona tóxica, de que si no se hace, lo que yo digo, no se hace, no, o sea, de que, wey, tú no eres el booker, tú no eres el promotor, tú no eres el dueño, ah, pues si no, no lo hago, imagínate, que es eso, de que Tony Khan, le tuvo que rogar, a CM Punk, en Londres, para que estuviese, a luchar, contra Samoa Joe, ya había pasado, el desmadre, con Jack Perry, ya había pasado, fíjate, literalmente, se fue la palabra, le tuvo a ir aunque rogar, y salió apático, salió como Shawn Michaels, en el Soma Slam, del 2005, así de que, a exagerar los movimientos, a no cooperar, y fue cuando Samoa Joe, yo también puedo, así, yo también puedo jugar, y los madrazos, que le metió, fueron muy buenos, y le aplaudimos, esa actitud, a Samoa Joe, de que, mejor en el mundo, mira, dedo, y enfrente, de 81 mil personas, que estamos esperando, nuestra playera, para el Juan de la Barrera, con el número de asistentes, es la super cantidad, de 324, y eso creo que me estoy viendo, muy, muy benévolo, muy benévolo, pero la verdad, mira, con todo y el desmadrito, de el Chicago Met, creo que fue, un buen fin de semana, para Idol, fue un fin de semana, entretenido, y pues ahora, esperar a que, que nuevos, nuevas rivalidades, o nuevos proyectos, nos van a presentar, en lo que resta del año, que cualquier, que pedir, pero que faltaría, el Full Year, el que, el que anunciaron, para octubre, el Worsley Dream, en combinación, con otra empresa, con New Japan, precisamente, para el, precisamente, el aniversario, virtuoso de, de Antonio Inoki, pero si dentro, de la cronología, oficial, la sede, que, va a folguir, que es en noviembre, en noviembre, ya sería el cierre, porque también, eso era la bronca, de que, AW nos tiene acostumbrados, cada dos meses, tiene un pay per view, y aquí fue, una semana, literalmente, una semana, para un pay per view, pero bueno, se llevó, se logró, pero bueno señores, hemos llegado al final, de esta bonita emisión, señores herrerías, después de todo, nuestro desmadrito, que también hicimos aquí, en esta bonita noche, que le, que, 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 que diría, como su, su editorial, con todo lo que ha pasado, con Consejo Mundial, Replant, WW, AW, chismes, y desmadres, aunque nos quedamos, solamente una fe de ratas, una fe de ratas, tal cual, es hoy, es justamente, hoy, que estamos grabando, este programa, el evento del Neni, es hoy, 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 así que, bueno, y el próximo programa, les traeremos los pormenores, a ver qué tal le fue al nenito, y pues, vamos a seguir festejando, la lucha libre, viendo lucha libre, haciendo lucha libre, en todos lados, hay que, hay que aprovechar esto, que están haciendo las autoridades, pues, para disfrutar, de este mes, que es el mes patrio, pero pues también, hay que decirlo, es el mes de la lucha libre. Es correcto, Dani, mira, la próxima semana, hablaremos de la previa, del 90 aniversario, y sobre todo, de todos los que se van a subir, a este tren, de los 90 años, de la lucha, porque dicen, 90 años de lucha libre, México, de la lucha libre, como la conocemos, porque nuestro primer contacto, con la lucha libre, viene desde mediados, del 19, pero una pregunta, que les voy a dejar, para que la reflexionen, ambos, ahorita le doy la palabra, ya fue sin valencia, y espero que me la puedan contestar, quién le hace más daño, a la lucha libre, esa va a ser, la pregunta, para la próxima semana, que hablaremos, de 90 años, de lucha libre, quién le hace, más daño, porque cuando llega, el 21 de septiembre, doña lucha, mi sagrada, nunca te acabes, esta gran frase, de Casandro, todo esto, pero luego ves la gente, que lo dice, y que lo comparte, y dices, hijo de la chingada, tú mejor, cállate cabrón, pero quién sería, nosotros, los medios, los luchadores, los promotores, todo, les dejo una semanita, para que reflexionemos, de esta bonita pregunta, quién le hace más daño, a la lucha libre, pero Joaquín Valencia, su editorial. Mi editorial, pues este, mejor es una pena, el Consejo Mundial, de lucha libre, el 29 de septiembre, mejor cancelen, ese pinche evento, porque sus campeonatos, valen para porra madre, según Daniel Herrera, o sea, no importa, esa chingadera, no pierdan su tiempo, no pierdan su lana, no lo hagan, por su bien no lo hagan, porque no importa, nadie se va a acordar, de esos pinches campeonatos, ni de esas luchas. Perfecto, Joaquín Valencia, pues yo la verdad, los invito, que no le pierdan la pista, al Consejo Mundial, este mes va a estar espectacular, valgan o no valgan, va a estar chingón, eso de la noche de campeones, el aniversario ni se diga, el torneo de leyendas, también pinta bastante interesante, no le perdamos la pista, lo que pase, con Psycho Clown, y el hijo del Dr. Bagnet Jr. en Pro Wrestling Noah, sobre, y también, sobre todo, a los golpeadores, y al jefe Daga, este, Dragon Lee, a qué puerto llegará, en esta realidad, con Dominic Misterio, pues lo vamos a averiguar juntos, la verdad, la verdad señores, es un mes bastante interesante, es el mes de la lucha libre, el mes patrio, y vamos de gane, porque no ha sonado, la alerta sísmica, en este bonito mes, así de que, así sigamos, aunque si no me equivoco, creo que a nuestros hermanos chilenos, ya, ya les tocó, un buen susto, esta, esta semana, así que, esperemos que la, que la, que ahora sí, no retumbe el centro, el centro de la tierra, por favor, mi querido México, pero señores, hemos llegado, al final de esta bonita emisión, pero antes de hacerlo, antes de retirarnos, más bien, les recuerdo, que pueden encontrar, todo nuestro material, a través de su plataforma, de podcast favorita, por favor, suscríbanse, clasifiquenos, pero por favor, sobre todo, compártanos, a través de sus redes sociales, y con sus amigos, para así poder llegar, a más aficionados, a la lucha libre, tanto en México, como en otros países de habla hispana, gracias a ustedes, nos encontramos, en lo más escuchado, a lo que lucha libre, y o western, se refiere, en Apple Podcast, también los invito, a que nos sigan, a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, antes Twitter, Instagram, y YouTube, y nos pueden buscar, como lucha central, y claro, no pueden olvidar, visitar luchacentral.com, donde encontrar, las noticias más relevantes, del deporte, de los costalazos, tanto en inglés, como en español, señora Herrerías, es hora de decir adiós. Ya deja de llorar, Joaquín Valencia, ya no llores, jajajaja, desde la próxima semana, mi bebé, adiós. Voy a aplicar la de maestra de secundaria, uno se va por este lado, y el otro se va por el otro, ya si se encuentran afuera, ya no es mi perro. Mira, no es de llorar, simplemente digo, ¿pa' qué chingos hacemos programa entonces? No importa, estamos perdiendo el tiempo, vale madre, mira, y ya la anotaste las horas que te deben de hoy. Ciento sesenta, ciento sesenta y cinco. ¿Cómo? Y ya la anotaste las horas que te deben de hoy. Ahí en tu, en tu tarjeta de checador de, de este, de sindicalizado, chéquele ahí sus horas joven. No, no, no lo entendí, pero bueno. Ok, ya no, no está, no está de humor, anda vete a llorar pues. Hijo de la pareja, Joaquín Valencia. Pues ya también vámonos, 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 vamos poniéndole, este, ya la tabuda a este programa, porque igual vale madres, güey, toda la verdad, que tenga que ver con lucha libre ya. Aprovechamos las cosas en otras, en, en, en otros proyectos, hablemos de, de, de chismes, de, de, de realities, de dragas, cuanta mamada, no sé güey, porque según Daniel Herrera, la lucha libre vale para por amar, no, no sirve de nada. Yo no dije eso, eh, que conste, que luego no me anden a mí adjudicando chamacos que yo ni hago, ni tengo, por cierto, eh, por cierto, he de decir, mejor vengan y pregúntenme, miren, vengan y pregunten, así como Dios, acérquense a mí. Bueno, señores, muchas, muchas gracias por compartir una semana más en estos micrófonos conmigo, es un gusto y un placer, gracias a todos aquellos que aprovecharon su tiempo con nosotros o lo despreciaron, y ya lo saben, si hicimos enojar a alguien, pues sin querer, queriendo, no se raspan muebles sin querer. Dani, Juaco, muchas gracias, nos estamos aquí la próxima semana, ya saben, nos viene algo bastante importante como el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucharia, pero bueno, señores, eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera, y de la Ciudad México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima edición de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima. Luchacentral.com, is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. Luchacentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.